Basada en hechos reales Una joven es rescatada después de vivir muchos años dentro de una habitación. Con el tiempo intentará adaptarse a la vida normal. Sin embargo, esto será muy complicado para ella por su triste pasado, llegando al punto de surgir un dilema. ¿Por qué no sabrán si en realidad le están ayudando? ¿O empeorando su situación al intentar adaptarla a la sociedad? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión le resumiré, El Ruiseñor no canta. La película comienza con una pequeña llamada Katie, sentada en una silla dentro de un cuarto. Años después se encuentra sujetada en el mismo lugar. Los años siguen pasando y la joven ya está grande. Mientras cerca ella cada cierto tiempo se escuchan unos gruñidos. Ahora estamos en Los Ángeles de 1970. Mientras Katie revisa una revista, su padre Wes llega para alimentarla, pero se descontrola cuando ve que la joven no tiene hambre. Incluso termina acercando su mano a su rostro para que coma. En otro ambiente de la casa se encuentra a su esposa Luis preocupada, junto a su otro hijo que está aprendiendo a leer. Katie luego es sacada de la silla para ser llevada a una jaula. Más tarde Wes se encuentra limpiando su arma. Luis que tiene rostro lastimado no deja de observarlo. Luego le recuerda que no olvide su promesa, que fue liberar a la joven cuando cumpliera 12 años. El hombre no le responde y solo juega a apuntarle con el arma. Al día siguiente Wes sale a trabajar. Luis aprovecha y le ordena a su hijo que libere a su hermana. Más tarde con dificultad llega a servicios sociales. Y como es corta de vista menciona que está buscando el hospital. Además la pequeña que está con ella es su hija y tiene 13 años. La encargada se sorprende al verla porque está completamente descuidada. A rato Luis termina siendo detenida al igual que su esposo. En la noche mientras Wes regresa a su casa, escuchen las noticias que Katie está siendo atendida en el hospital. Además estuvo cautiva desde que tenía un año y nunca aprendió a hablar. Por lo tanto la han catalogado como una niña salvaje. Al día siguiente el abogado de Luis menciona que la mujer tenía un esposo dominante. Poco antes de la audiencia Wes extiende una bolsa en el suelo. Saca su mejor traje y lo coloca junto al cuadro de su madre. Además un papel que dice el mundo nunca lo entenderá. Luego agarra su arma y se da un tiro. A rato su esposa llega al juzgado. El juez la acusa de negligencia grave contra una menor. Sin embargo ella solo responde que es completamente inocente. Más tarde mientras el Dr. Stan está con Katie, el director Glazer menciona que la joven usa palabras para los colores. También cree por una teoría que si un joven no aprende a hablar hasta la pubertad nunca más lo hará. Sin embargo como Katie aún tiene 13 años posiblemente pueda salvarse. Luego se acerca a la joven y le presenta a la lingüista Sandra, la cual estará con ella para enseñarle muchas cosas. La joven solo se acerca y empieza a observarla. Al día siguiente el Dr. Stan se acerca con Sandra. De pronto Katie empieza a estornudar ensuciándolos. Y a pesar que le enseñan cómo debe hacerlo, lo hace de nuevo. Horas después Stan descubre que a la joven no le daban tiempo para masticar la comida, por lo que no sabe cómo hacerlo. También descubre que pide lo que le gusta con señales. Más tarde Sandra empieza a observar el comportamiento de Katie. Luego le aclara a la profesora Judy que no está para enseñarle nada a la joven, sino para documentar su aprendizaje. Judy simplemente se jacta, diciéndole que Katie la volverá muy famosa. Más tarde Sandra se lo comenta al director. Este solo se ríe por la actitud de Judy. Sin embargo no le toma importancia, porque sabe que la mujer tiene buenas intenciones. Al día siguiente Luis visita a Katie, y aunque la joven le ignora le cuenta que su hermano se ha ido. Sandra luego conversa con el Dr. Stan, para decirle que si interrogan a la mujer pueden saber más de la vida de Katie. Sin embargo el hombre lo ve casi imposible, porque Luis al igual que su hija también fue una víctima. Por lo tanto deben esperar que ella cuente por su propia voluntad. Más tarde salen a dar una vuelta, y sin tener ninguna vergüenza Katie empieza a agarrarse la entrepierna. Luego llegan al market, y Katie al ver a un hombre se lanza encima de él. Lo bueno es que logran separarla a tiempo. Momentos después la joven se acerca a las carnes. El encargado la ve y le obsequia un tocino. Más tarde Sandra le cuenta a su novio Rob, que Katie tiene una forma de convencer a la gente. Ya que quiso comprarle un balde de plástico, pero Katie ya le había hecho comprar otra mujer. Esto le crea cierta fascinación, ya que la joven puede convencer sin ni siquiera hablar. Al día siguiente descubren que Katie tiene una mirada recta y camina como si estuviera ciega. El psiquiatra cree que aún no confía totalmente en sus ojos. Luego analiza su cerebro, pero cuando la joven despierta Sandra va a verla, logrando calmarla después de cantarle una canción. El psiquiatra sigue analizando, y por los resultados sospecha que Katie tiene un retraso desde el nacimiento. Más tarde cuando están en la calle, Katie se llena de terror al escuchar unos ladridos, ya que recuerda que su padre le hacía lo mismo para asustarla. Además empieza a poner histérica pasando sus uñas por su brazo. En la noche llega Judy para llevársela a su casa, ya que no pueden estar todo el día analizándola. Además el director Glaser ya se lo ha probado. Al día siguiente Sandra se entera que Judy puso a Katie en cuarentena en su casa. Glaser luego le explica que la joven contrajo rubiola, por lo tanto debe quedarse en casa para no contagiar a los niños del hospital. Más tarde Sandra la visita, y como nadie la recibe sale al jardín. Logra ver a Katie y le pide que le abra. Sin embargo la joven no logra entenderla. Momentos después Judy le abre la puerta ya que estaba ocupada. Luego van al market, donde el carnicero le vuelve a regalar un pedazo de tocino a Katie. Cuando están a solas Judy conversa con Sandra, contándole de su mala suerte al no haber tenido hijos. También le dice que Katie se toca mucho la entrepierna. Sandra le responde que ya lo sabía, y siente que ese comportamiento es completamente natural. Al día siguiente Stan conversa con Glaser, ya que Judy lo ha acusado de acercarse a Katie, y cree que por ese motivo la joven se toca la entrepierna. Sandra lo defiende porque el doctor buscó siempre la manera de apoyar a la joven, asegurando que Judy está completamente loca. Al día siguiente Judy le prohíbe a Sandra visitar a Katie, ya que ha notado que está cansando mucho a la joven. Además desde ahora ella será su tutora, hasta que servicios sociales tomen la decisión. Sandra no está de acuerdo porque Katie hará permanecer encerrada, tal como estuvo en su anterior casa. Pero Judy no le hace caso y se retira. Más tarde Glaser se acerca a Sandra, para contarle que está pensando con su esposa adoptar a Katie, por lo que solo espera la aprobación de servicios sociales. Días después aceptan que el director cría a la joven. Judy se despide de la pequeña diciéndole que la ama. Luego le dice al director que es lo peor que ha hecho, ya que le ha quitado a Katie el mejor lugar donde podía crecer, asegurándole que hará lo que sea para que todos paguen lo que hicieron. Los días pasan y el director con sus familias en sus labores rutinarias, dejando que Katie se distraiga sola. La joven revisa un libro donde salen perros y se asusta. La esposa del director intenta calmarla. Logra conseguirlo copiando su mismo comportamiento. Y con los días logra enseñarle una forma de liberar su estrés. Además la joven empieza a aprender a leer. En ese momento Sandra la ha visitado y aprovecha en tocar el piano. De pronto Katie empieza a recordar cuando estaba en su antigua casa. Días después Luis que ya está recuperada visita a su hija. Los esposos la hacen pasar y llaman a Katie. La joven aparece caminando como antes y la termina abrazando. Sin embargo Luis cree que le han hecho algo para que camine así. Más tarde mientras almuerzan, Katie intenta estirar la mano para agarrar la comida. La esposa del director la corrige diciéndole que debe pedir. Sin embargo Luis piensa que no deben presionarla, sino dejar que ella haga lo que mejor le parece. Cuando la mujer se va, la esposa conversa con el director. Y piensa que lo que hizo la mujer no está mal. Ya que es normal que los padres actúen así cuando ven que otros cuidan a sus hijos. Al día siguiente a Katie le comienza a venir su periodo. Esto le empieza a asustar mucho. Sin embargo Sandra aparece para explicarle que es algo normal. Más tarde Glacier le dice que eso es algo bueno. Porque siente que es una señal que el pasado de Katie ya está superado. Por lo tanto cree que su teoría tiene validez. Días después Katie es llevada a la escuela del hospital. Donde conoce a sus nuevos compañeros que tienen problemas como ella. Y a pesar que son más pequeños la reciben contentos. Al salir de clase Katie conoce el chofer Kurt que la llevará a casa. Y se queda mirándolo fijamente. Y al llegar hace lo posible por no soltarlo. Más tarde Sandra conversa con Rob sobre ese tema. Pero este se incomoda ya que la mujer últimamente solo habla de Katie. Sandra lo entiende y le promete que no hablará más ese tema. Al día siguiente un par de doctores del Instituto de Salud Mental. Visitan al director para registrar el avance de Katie. Sin embargo cuando se van el hombre se enoja. Porque en ningún momento les importó su investigación. Además han visto algunos comportamientos extraños en la joven. Sinceramente lo veo absurdo. Porque es imposible que Katie cambie completamente de la noche a la mañana. Sin embargo se le ocurre una idea. Y empieza a grabar los momentos donde la joven se comporta como una persona normal. Más tarde en la escuela Katie se dibuja junto al chofer Kurt. Además le agrega una gran entrepierna. Su compañero se lo quita y se queja con la profesora. Pero Katie se enoja y le acerca su mano a su rostro. Más tarde cuando Sandra toca el piano. Katie comienza a recordar los gritos y golpes de su padre. Esto la llena completamente de terror. Sandra se sorprende y trata de hacerla sentir bien. Luego la lleva a la playa. Y mientras la deja jugando conversa con Luis que la ha visitado. Contándole que se enteró por Katie que su padre la golpeaba con el garrote. La mujer confirma que lo hacía solo cuando Katie gritaba. Y luego la controlaba gruñendo como un perro. Pero con el tiempo la joven entendió y dejó de hacer eso. Luego le hace ver su molestia. Porque piensa que a Katie ya no le están cuidando bien. Ya que los esposos no le permiten pasar a su casa. Sandra piensa que no es así. Porque sabe que Gleiser hace lo posible por darle una buena calidad de vida. Más tarde Sandra lleva a Katie a su casa y le presenta a su novio. La joven lo observa y luego lo lleva adentro. Para regalarle un vestido que creó con la máquina de coser. Sin embargo hasta el momento no puede articular ni ordenar bien sus palabras. Al día siguiente Sandra le dice al director que Katie no está progresando nada. Ya que ni siquiera puede crear una oración gramatical. Pero por otro lado ha visto que la joven busca maneras para que la entiendan. Por lo que deciden empezar a enseñarle el lenguaje de señas. Días después los doctores del centro de salud mental vuelven a visitar a Katie. Más tarde Sandra le cuenta a Rob que se llevarán a la joven. Ya que los doctores no han visto ningún cambio en ella. Horas después Gleiser regresa a Katie a la casa de su madre. Enterándose que la mujer ha habilitado una habitación para ella. Katie luego sale a la ventana. Y ve con tristeza como el director se va del lugar. A los días Sandra visita a Katie y encuentra a una mujer con Luis. Al suponer que ha sido enviada para evaluar a la joven. Les dice que pronto aprobarán para que siga trabajando con Katie. Sin embargo cuando se va Luis no le cuenta quién realmente es. La mujer luego le confiesa que no aguanta a su hija. Porque se agarra la entrepierna y deja su saliva en cualquier lado. Esto ha hecho que piense llevarle un psiquiátrico. Asegurando que nunca le enseñó nada de eso. Sandra solo le aconseja llevarla a servicios sociales. Ya que ellos le buscarán un buen hogar. Porque lo único que Katie necesita es una buena familia. Tiempo después Katie encuentra nuevos padres. Los cuales son más religiosos y un poco conservadores. Con los días la joven empieza a llevarse bien con las hijas. Pero les prohíben usar por ningún motivo el lenguaje de señas. El fin de semana la familia sale a misa. Y al ver que Katie lleva su collar se lo quitan a la fuerza. Ya que está prohibido llevar adornos a ese lugar. Por otro lado Judy se encuentra con Sandra en el market. Y le cuenta que revisó el nuevo libro que publicó. Llamado el joven salvaje moderno. Pero en vez de felicitarla le dice que ha mentido. Porque todo el tiempo que Katie estuvo con ella. No tuvo ningún problema en armar oraciones gramaticales. Al día siguiente Katie regresa a su desayuno. Pero luego se lo vuelve a comer. El padre no aguanta su actitud y la bofetea. Sandra luego la visita y los padres le cuentan lo que hizo. Además la han castigado privándola de ver a su madre. Y a pesar que saben su pasado no tienen consideración por ella. Porque sus demás hijas adoptadas sufrieron casi lo mismo. Y se comportan de una manera más educada. Sandra luego se acerca al cuarto de Katie. Y descubre que la joven no abre la boca por temor a regresar de nuevo a la comida. Además se entera que le han prohibido hablar en lenguaje de señas. Preocupada se comunica con el director. Para que acepte a Katie de nuevo en el hospital. El hombre solo le dice que hará lo posible por ayudarla. Al día siguiente llaman a Sandra porque Katie se niega a comer. La mujer logra convencerla y luego va en busca de Glaser. Al no recibir respuesta le pide ayuda al asistente social. Sin embargo este se niega a intervenir. Porque el problema no son los padres sino Katie. Tal como todos los jóvenes que llegan a ese lugar. Al día siguiente Sandra vuelve a visitar a Katie. Y descubre que se está volviendo a arañar los brazos. Preocupada vuelve a buscar a Glaser. Pidiéndole que haga lo posible por regresarla al hospital. Porque si no lo hace la joven se terminará destruyendo. El director logra regresar a Katie al hospital. Y le presenta a Sandra la nueva doctora que la cuidará. La mujer luego piensa que Katie debería vivir con ella. Ya que la conoce desde hace mucho tiempo y se lleva muy bien. Sandra luego lo consulta con su novio. El hombre deja que ella decida. Pero le pide que antes piense en la relación y en sus estudios. Días después Sandra toma una decisión y va en busca de Katie. Pero descubre que se la llevaron a vivir a otro lugar. Además se fue acompañada de su madre. Sandra va en busca de Luis para saber dónde está su hija. La mujer se niega diciéndole que sabe que es lo bueno para Katie. Luego se tranquiliza y le invita a pasar. Mientras conversan le dice que desde el primer día presionaron a su hija. Hasta llevarla donde la familia que la trató mal. Además nunca la vieron como una persona sino como un proyecto. Por eso tomó la decisión de llevarla a un lugar donde nadie la encuentre. Incluso se niega que Sandra le dé el último adiós. La mujer está muy triste. Pero antes de irse le pregunta por qué su esposo isló a Katie. Luis le dice que no lo sabe. Luego le cuenta que en esa casa vivía la madre de Wes. Además el hombre la visitaba mucho. Porque la quería demasiado y se preocupaba mucho por ella. Pero un día la anciana cruzó la pista y un carro acabó con ella. Wes quedó muy devastado y se mudó con toda su familia a esa casa. Pero obligó a todos a dormir en la sala. Porque quería mantener la habitación de su madre intacta. Mientras a Katie la acomodó en la habitación que quedaba. Tiempo después llevó a Katie al médico. Ya que tenía una extraña enfermedad desde que nació. Y a revisarla descubrieron que tenía retraso. El hombre pensó que si los doctores la atendían nunca la recuperarían. Por lo que decidió encerrarla pensando que solo iba a vivir 3 años. Sin embargo Katie siguió creciendo. Y como ella empezó a perder la vista Wes empezó a cuidarla. Llevando siempre el arma que le dejó su madre. Y la que usó finalmente para liquidarse. Sandra supone que el hombre llevaba el arma. Para proteger a Katie tal como lo hizo con su madre. La mujer continúa diciendo que su esposo nunca confió en los médicos. Tal como ella aprendió con el tiempo. Cuando Sandra se retira se encuentra con Judy. Y se entera que la mujer le enseñó su libro a Luis. Y debido a eso la mujer sacó a su hija del hospital. Además descubre que se lleva muy bien con ella. Mucho tiempo después Sandra escribe un artículo. Donde menciona sus deseos de volver a ver a Katie. Y disculparse con ella si le hizo algún daño. Porque no todas sus acciones fueron por decisión propia. Además le preguntaría todo sobre su vida y si es feliz. Sin embargo sabe que no podrá devolverle todo lo que perdió. Porque ahora está viviendo un nuevo capítulo en su vida. Dando por finalizada la película.